Tailandia se prepara para la celebración del Año Nuevo Tradicional o Songkran, el mayor festival del país que tendrá lugar entre el 13 y 15 de abril con el agua como protagonista. Armados con cubos y pistolas de agua, los tailandeses y los miles de turistas que atrae este festejo participarán en auténticas batallas campales por las calles a las que también se suman elefantes pintados con llamativos colores. Los más tradicionales se acercan durante estos días a los templos donde bañan esculturas de Buda con agua con pétalos de flores y construyen pequeñas pagodas de arena. El Songkran, que quiere decir movimiento astrológico, coincide con el final de la época seca que precede a las lluvias del Monzón, sumamente importantes para las cosechas de arroz en la región. Durante estos días también se celebra este Año Nuevo Tradicional en otros países como Laos, Camboya, Birmania, en el sur de China y en el noreste de India. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!